bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r suave bienvenidos chicos tenía pan de días en subir vídeo mucho trabajo trabajo vida real trabajo y más trabajo bueno chicos espero que la hayan pasado bien discúlpenme que me dé cuidado un poquito con el canal no es que quiero es que esta esta semana estuve full 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 con mucho trabajo bueno el vídeo que le traigo hoy chicos es del alquero ok de la alquero la will del alquero ese que tira la flechita así como cupido así así pero la de cupido enamoran esta no está te matan bueno chicos no vamos a perder el tiempo y que lo que con que lo que venimos con la pampa la prendía no olvides suscribirte al canal darle like y compartir no olvides que abajo está el disco del gremio te puedes unir al gremio la tribu chicos los invito de verdad que sí pueden pasar pueden preguntar los usuarios que ya se han unido al gremio pueden dejar su comentario y digan si recomiendan el gremio no y que para que yo me sienta bien si lo recomienda si se sienten bien todo lo que se han unido como le ha ido si le están ayudando para que la gente vea que si estamos ayudando a todos los nuevos tienes fama no tienes fama no tienes experiencia eres nuevo estás empezando a jugar eres bienvenido lo único que necesitamos aquí es que tengas el disco ok eso lo único que exigimos disco de gremio así que no perdamos más tiempo recuerda que mi fan page está debajo del link también en la descripción y le agradecería todo que apoyen ese fan page para no perder tiempo vamos aquí y aquí le traigo chicos aquí le traigo aquí le traigo la wheel del arquero primero nos vamos siempre con el alma así como tenga el orden el alma el alma es arco de badón ok es el arco de badón es el mejor es el recomendado arco de badón ok en el pecho en el pecho chicos lo que tenemos es túnica de clérigo ok túnica de clérigo así que ya lo saben algo que se me estaba pasando dios mío que estoy loco el arco de badón estas habilidades que ven al lado del arco son las habilidades que se usan chicos ok esas son las habilidades que se usan muy pendiente a eso esas son las habilidades la combinación que te debes llevar ok esas son las que tienes que llevar y en la túnica llevas estas que están aquí también esas son las recomendadas en el casco tienes capucha de asesino capucha de asesino chicos y tenemos el reloj y tenemos el reloj y esta es la habilidad que hay que usar también se la recomiendo es la recomendada todo lo que ven aquí es recomendado lo siguiente que le tengo chicos es las botas son las sandalias de maldito ok para los pies sandalias de durito edur y yo siempre me enredo el maldito nombre coño erudito cuando lo digo rápido se me enredo totalmente recuerda que esta habilidad hay que cancelar la porque si no las can si no las si no la cancelas la vida de la bota una vez la usa tienes que desactivarla ande mismo la usa la f ok porque si no la cancelas no vas a poder hacer ataque y va con esto como siempre veneno chicos veneno tier 4 y tortilla de cerdo que es tier 7 ok así que muy 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 pendiente a eso otra cosa muy importante chicos es la capa capa ok la capa se usa capa demoníaca del experto pero en realidad la recomendada la mejor para esto es capa de capa de iniciado de de ford ok es la mejor capa es la de de ford es la mejor capa así que tú puedes elegir pero yo recomiendo de ford bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo el vídeo hoy el corto llegué de trabajar y me puse a hacer un poquito ayuda en el gremio para que los muchachos hagan fama no me dio tiempo hacerlo y ese es el vídeo de hoy espero que le guste y dale like tenemos la pampara prendía la pampara prendía bye bye